El alcoholismo de mi madre. A través de la terapia psicoanalítica, dice Chapoy, y de mi terquedad absoluta, empecé a tener muchos cambios en mi vida, como el de hacer a un lado la flojera, la frustración, la indiferencia. La periodista y conductora culpaba a sus padres de sus limitaciones personales hasta que entendió que ella era la única responsable de su vida. Considera que el psicoanálisis la ha convertido en una persona en constante aprendizaje. Me ha costado muchísimo trabajo entender que puedo cambiar mi personalidad. Se puede nacer con un temperamento específico, pero se puede cambiar porque la mente es tremendamente poderosa y hay muchas armas y muchos instrumentos para poder cambiarla. Su psicoanalista es el doctor Federico San Román. De la mano del psicoanálisis he logrado conocerme, tener una buena familia, superar los miedos, las inseguridades y reconciliarme con el pasado. Parte de este pasado consiste en haber lidiado con una madre alcohólica. Aurora Acevedo bebía sin moderación. Pati Chapoy recuerda el impacto que le causó la primera vez que de manera consciente se percató de las decenas de botellas de cerveza vacías debajo del lavadero. Esta situación la viví con mucha angustia. Para mí fue muy fuerte enfrentarme a esto de niña, de adolescente y de adulta. Me fue difícil entender que el alcoholismo no era un vicio sino una enfermedad. La relación con su madre fue complicada. No era una madre desobligada. La comida estaba hecha, las camas, la ropa lavada. Nunca armó un escándalo, pero se refugiaba en el alcohol para hacerle frente a las enormes responsabilidades familiares que implicaba atender a siete hijos y a un marido en medio de una situación económica poco favorable. Era terrible llegar a casa y saber que mi madre estaba ahí, pero que en realidad no estaba ahí. Esta situación duró casi toda la vida. A los 70 años se le detectó un problema en el corazón y dejó de beber. La madre de Patty Chapoy murió tres años después, en 1989, de cáncer de esófago. Dice la conductora de Ventaneando, yo no bebo, no me gusta. Sé que puedo tener el gen del alcoholismo y eso me inhibe, me impide beber. Puedo tomar una copa de tequila, de vino, de champán, pero es una y ya. Lo que ocurre una vez cada seis meses o una vez al año. Es una señora que medita. En cuanto al budismo, todo comenzó en siempre en domingo. Raúl Velasco efectuó unos cursos de meditación trascendental impartidos por miembros de la Universidad Maharishi. Empecé a meditar y a interesarme en el hinduismo. No fue, sin embargo, hasta su ingreso a TV Azteca que su hermana Lilian y la conductora Mónica Garza la invitaron a una conferencia sobre budismo. Desde entonces abrazó esta filosofía que ha aportado cosas muy importantes y positivas a mi vida. Es algo que me da mucho beneficio. Chapoy se acercó a la Casa Tíbet México, una fundación creada el 6 de julio de 1989 bajo los auspicios del decimocuarto Dalai Lama. Está presidida por Marco Antonio Karam, un enamorado de la cultura y civilización tibetana desde temprana edad dedicado a promover el legado espiritual, estético y filosófico del llamado techo del mundo. A través de esta fundación se contribuye también a difundir la problemática que enfrenta el Tíbet. Desde la invasión china de 1950 se dan cursos, conferencias y seminarios con temas como el reto de ser ético, perspectivas budistas sobre la conducta humana sana, la ira, taller para el adicto, guru yoga, la unión con el mentor, el arte de la felicidad, beneficios del desarrollo de una mente compasiva. También lleva a cabo viajes no turísticos sino de conocimiento budista. Pati Chapoy ha visitado Katmandú, el Tíbet, la India, Bután, Myanmar, Indonesia, Cambodia. Tuvo la oportunidad de conocer en el Tíbet la llamada cueva blanca del diente de caballo donde meditó Milarepa, el plenamente iluminado. En Bután vio de lejos la cueva de Guru Rinpoche que llevó el budismo de la India al Tíbet, la cueva está ubicada en el Nido del Tigre, un lugar de muy difícil acceso a 320 metros de altura donde pareciera que la única forma de llegar es volando. Han sido en realidad lugares fantásticos. Recuerda Chapoy. La filosofía budista forjada en el año 500 antes de Cristo por las enseñanzas del iluminado Siddhartha Gautama predica el Dharma o sendero hacia la vida correcta. Para él, tal y como se observa en las cuatro verdades de su sistema filosófico, la vida está impregnada de sufrimiento, un sufrimiento causado por el anhelo de tener y poseer. Lo esencial es liberarse del sufrimiento mediante el desapego a las cosas materiales y del ego que las anhela. Para ello hay que llevar a cabo ocho acciones de liberación que son la comprensión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Si bien Buda no aboga por una vida de pobreza para alcanzar estos fines y su filosofía se basa no en el dogmatismo sino en la flexibilidad de su sistema, para la percepción general el hecho de que Pati Chapoy se enarbole como budista es un sin sentido, una contradicción. Admira al Dalai Lama, es alguien a quien le debemos aprender todo el tiempo, es una persona muy compasiva, una persona que merece el cariño, al respeto y el respaldo porque ha logrado afortunadamente sacar adelante a su pueblo. Le gusta leer el arte de la compasión escrito por el Dalai Lama del que hace suyas sus palabras. Si miro hacia atrás veo que no he tenido una vida fácil, pese a todo durante esos años he aprendido muchas cosas acerca de la compasión y de la preocupación por los demás. Esta actitud mental me ha llenado de fuerza interior. Chapoy sin embargo a través de su labor al frente de ventaneando no parece cumplir cabalmente con las nociones de compasión y preocupación por los demás. La frivolidad del medio del espectáculo con sus chismes, con sus egos, con las cantidades millonarias de dinero que se manejan, con sus escándalos, con la manipulación de sus públicos, no es exactamente propia de la actitud moral que pretende el budismo. La misma tradición Mahayana del budismo que es la que se practica en Tíbet estipula que la liberación de uno mismo debe tener también la finalidad de liberar a todos los seres. Por supuesto para la opinión pública en general expresada por ejemplo en cientos de muy viscerales mensajes en la web esto no se logra a través de programas como siempre en domingo, el mundo del espectáculo o ventaneando. Cuando sé que hasta Pati Chapoy porta en su mano el famoso rosario budista halló lo contradictorio de que en un principio de esta filosofía es no criticar y el trabajo de la señora consiste en ventilar la vida de otros, comenta Abril Pozos Espinosa en su blog. En sentido estricto Pati Chapoy no se distingue precisamente por ser budista en sus ventaneadas. Álvaro Cueva la ha defendido argumentando ella no es lo que sale en ventaneando, es una señora que medita, promueve la visita del Dalai Lama, vive con sus bonsais y su familia y por el otro lado está en el chisme y los intereses corporativos, sin embargo con el tipo de críticas, moralismo y periodismo que Chapoy practica en la televisión parecería para muchos que más bien lleva a cabo uno de los principios del Mahima Nikaya. Sean muy bien su propio mentor Raúl Velasco quien a propósito de los cuestionamientos de la conductora hacia Gloria Trevi comentó, la gente que está enterada de mi compadrasgo con Pati Chapoy me pregunta ¿qué le pasa a la señora Chapoy que habla con tanto coraje en contra de Gloria Trevi? ¿No que el Dalai Lama es el Buda de la compasión y ella su gran admiradora? Francamente no sé qué responderles pero cada quien su conciencia y sus compromisos frente a la vida. Recientemente la controvertida cantante Jolette, figura sobresaliente por sus altaneros desplantes en la Academia 2005, se quejó de la forma en que Chapoy la exhibió tachándola de diva y de querer exigir un costoso ajuar y un elevado salario para su debut televisivo. Acusó a la conductora de mentirosa. Agregó, sí, así son los budistas, qué mala impresión me llevo de los budistas, porque sus bases, hasta donde yo he investigado, son totalmente distintas a la forma en que Chapoy lleva a cabo su religión. ¿Qué sacón de onda me da? Vive de la columna, vive del escándalo y si se enoja con un artista, le trata de destrozar la vida. Para Chapoy, el budismo le ha dado las herramientas para soportar este tipo de críticas. Afirma, debido a que mi trabajo es público, hace que la gente tenga todo tipo de comentarios en relación a mí. Se los agradezco muchísimo. Lo único que hago es trabajar todos los días porque estoy absolutamente consciente de que lo único que tengo es el día de hoy. Eso lo he aprendido en el budismo que llevo practicando durante seis años. Le gusta una frase dicha por el propio Buda. Con el encuentro de dos personas o situaciones, nace el desencuentro. La que toma la decisión soy yo, no mi marido. Patti Chapoy contrajo nupcias con el cantante Álvaro Dávila. Fue su segundo matrimonio. Antes estuvo casada brevemente con un diplomático. Ese matrimonio sencillamente no funcionó. Me casé muy jovencita a los 21 años. Tres años después solicité el divorcio. Álvaro Dávila lo conoció a los 24 años durante uno de los festivales Oti de la canción, establecidos a partir de 1972 como una copia del festival Eurovisión. El propósito del festival era que cada país perteneciente a la organización de la televisión iberoamericana presentara a concurso una composición original. Fue una buena oportunidad para muchos compositores e intérpretes que ganaron en proyección nacional e internacional. En México el certamen quedó en manos de Raúl Velasco. El peso de su presencia e influencia fue decisivo para que en 1973, el año de su debut en el festival Oti, México se alzara como ganador con la interpretación de Qué alegre va María, hecha por Imelda Miller, así como para que en 1974 nuestro país fuera sede del concurso y para que en 1975 o Alberto Castro en Puerto Rico resultara triunfador con la felicidad. Los intérpretes serán seleccionados previamente en concursos con el mismo formato del festival pero realizados en cada uno de los países participantes. Así surgieron figuras como José José lanzado a la fama en el festival de la canción latina, antecedente de Loti, Eugenia León, José María Napoleón, Manuela Torres, Cristal, Sergio Esquivel, Felipe Gil, Lupita D'Alessio, Emanuel, Yuri, Analy, Ana Gabriel, Carlos Cuevas, Yoshio, María Medina, Sergio Andrade y el esposo de Pati Chapoy, Álvaro Dávila. Dávila se inició como intérprete y compositor en Guadalajara, a Pati Chapoy le ha compuesto entre otras canciones La Culpable y Amanece, a ella le gusta en particular esta última, es una composición no muy popular pero linda y tierna. Al principio a Raúl Velasco no le agradó su relación con Dávila, la regañó, te vas a casar con un cantantito que está haciendo sus pininos en eloti, de hecho cuando se casó Velasco no asistió a la boda. Después las cosas parecieron arreglarse, Velasco apadrino al hijo menor de Chapoy, Pablo, e hizo las pases con su compadre Álvaro Dávila, a quien definió como talentoso cantautor hombre de bien y de quien admiraba su capacidad de amar a Chapoy en sus momentos tiernos y de conducirla en sus momentos temperamentales que como toda mujer que triunfa en la vida, Pati vive con intensidad. La relación con Velasco fue de altibajos y confrontaciones, de hecho la despidió cuando estaba embarazada de su hijo Rodrigo, es que tenía un carácter que híjole, pretextó el rubio conductor. La cerrada actitud paterna y de jefe de Velasco no fue el único problema que Chapoy tuvo a raíz de su decisión de casarse y hacer su vida. La conductora tuvo que sortear la misoginia propia del mundo del espectáculo. Recuerdo una anécdota de cuando yo trabajaba en la coordinación periodística de siempre en domingo, me asignaron la dirección de un programa que se llamaba México Magia y Encuentro, a causa del cual teníamos que viajar mucho. Cuando Raúl Velasco me nombró para que hiciera ese trabajo, inmediatamente el productor Raúl Lozano reclamó que cómo iba a viajar si estaba casada, que tenían que hablar con mi marido. Le dije, bueno, están como operados del cerebro, la que toma la decisión soy yo, no mi marido. Agrega, en mi caso, si mi marido me hubiera dicho que no quería que trabajara o me hubiera puesto trabas para esto, me hubiera divorciado, así de simple, porque lo más importante que tengo soy yo, me quiero y me cuido mucho y no iba a permitir que nadie manejara mi vida. La única que tiene autoridad para manejar mi vida soy yo. El apoyo de mi marido ha sido determinante, es el primer admirador de las cosas que he logrado, es el primero que me apoya cuando tengo cargas de trabajo. Ahí nos repartimos mucho la educación de nuestros hijos y la prueba de que eso se puede es que llevamos 30 años de casados y no ha habido ningún problema. En 1980, sin embargo, el matrimonio se puso a prueba. Según Gaby, en una discoteca de Mazatlán, Álvaro Dávila intentó sobrepasarse y ella le puso un alto. Prefirió a Jaime Moreno, su otro acompañante famoso en ese entonces por haberse desnudado en una revista, herí el ego de Dávila, al no querer sucumbir a sus caprichos y él se encargó de que su esposa, la Chapoy, quien en ese entonces era asistente de Raúl Velasco para siempre en domingo, festivales OTI y eventos especiales, me hiciera la vida imposible, negándome acceso a múltiples actividades dentro de Televisa y evitando así mi realización como artista. Así se la gastan Dávila y Chapoy. En su libro, Como carne de cañón, Gaby describe la ocasión en que Patty Chapoy la bofeteó y la tumbó al suelo para seguir golpeándola. La entonces conductora de El mundo del espectáculo no la bajaba de prostituta porque, según ella, pretendía quitarle el amor de Álvaro Dávila. Chapoy ha descalificado ese y muchos comentarios más de Gaby al considerar que se trata de una persona totalmente desquiciada. TV Azteca. Chapoy trabajó 20 años en Televisa, interrumpido solo por el nacimiento de su hijo Rodrigo en 1979. Creó El mundo del espectáculo, un programa televisivo producido por Humberto Navarro. Se trató de una revista informativa que luchaba por tener su propia voz en un medio ampliamente controlado por Televisa. Dice el conductor Horacio Villalobos, en los 80, cuando Televisa era la dueña y señora de la televisión mexicana, se ejercía un proteccionismo exagerado hacia sus estrellas o productos. Eran pocas las voces que se atrevían a criticar, aunque en ese entonces ya había algunas revistas especializadas, periodistas con vocación y hasta el programa El mundo del espectáculo, conducido por Patricia Chapoy y producido por Humberto Navarro. Pero eran solo intentos en un México aparentemente inocente y bastante maniatado. El mundo del espectáculo duró siete años al aire. Chapoy intentó un periodismo más atrevido, íntimo y personal. Tuvimos mucho éxito porque en la emisión todos los artistas tenían voz y voto. Se hablaba más de la parte profesional que de la privada.